Bienvenidos amigos, a un viaje a través de la sabiduría Jesucristo, mientras profundizamos en poderosas citas del libro de los proverbios y colosenses. Estos antiguos textos, plasmados hace milenios, han resistido el paso del tiempo, sus profundos mensajes resuenan con generaciones de todas partes del mundo, su atractivo universal reside en las verdades eternas que transmiten, verdades acerca de la vida, el amor y lo divino, ofrecen un faro de sabiduría, guiándonos a través de los muchos giros y vueltas de la vida. Ahora, preparen sus corazones y mentes, mientras embarcamos en este viaje de sabiduría divina en Cristo Jesús nuestro Señor. Nuestra primera parada es el libro de los proverbios, un antiguo tesoro de sabiduría y orientación. Dentro de sus paginas, encontramos perlas de verdad como, la respuesta suave aparta la furia, pero la palabra dura despierta la ira. Este proverbio nos recuerda el poder de nuestras palabras y la importancia de hablar con tranquilidad y comprensión. Luego, encontramos, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Este proverbio nos anima a depender de un poder mayor que nosotros mismos y confiar en el plan divino. Luego, encontramos, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mania la vida. Este proverbio nos insta a proteger nuestro bienestar emocional, ya que influye en todos los aspectos de nuestras vidas. Finalmente, reconocelo en todos tus caminos y el enderezar a tus sendas. Este proverbio nos asegura que reconocer lo divino en todo lo que hacemos nos levara por el camino correcto. Sumerguete en la sabiduría de estos proverbios y deja que guíe en tu camino. Luego, viajamos al libro de los Colosenses, donde encontramos un desbordamiento de amor divino. Primero, encontramos un poderoso mensaje en Colosenses 3, versículo 14, por encima de todo, vistancia de amor, que es el vínculo perfecto. Esto no es simplemente un mandato, sino un llamado a la unidad, unido por el gilo del amor de Dios y el Espíritu Santo. Luego, nos encontramos con Colosenses 2, versículo 2. Mi objetivo es que sean alentados en el corazón y unidos en amor. Esto demuestra el poder transformador del amor, ya que unifica y eleva el espíritu humano. Finalmente, Colosenses 1, versículo 13. Porque él nos ha rescatado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Este pasaje encapsula la esencia del amor de Dios, un amor que rescata y redime. Siente el calor del amor de Dios a través de estas palabras y deja que transforme tu vida. Al acercarse al final de nuestro viaje, reflexionemos sobre la sabiduría y el amor que hemos encontrado. Recuerda las profundas verdades en Proverbios, el faro de sabiduría que nos guía en nuestra vida cotidiana. Recuerda el amor en Colosenses, un testimonio del poder transformador de la compasión divina de nuestro Señor Jesucristo en un mundo a menudo envuelto en incertidumbre. Estos mensajes sirven como nuestra brújula, nuestro catalizador para el cambio. Que estas citas te inspiren, te guíen y leen en tu vida de sabiduría y amor. Hasta nuestro próximo video, les deseo lo mejor. Recuerda que Jesús vive en ti y te está llamando a través de este video. Suscríbete para conocer más de la grandiosa sabiduría del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios nos bendice. Amén.